¡Hola a todos! Aquí seguimos compartiendo recetas facilísimas, súper prácticas en nuestro canal de YouTube de Lucero Vinces Cocina. Hoy voy a compartir con ustedes una preparación que me piden muchísimo en los talleres y es una de las más fáciles de hacer, pero además más práctica porque les va a servir para las ensaladas, para el pollo, el pescado, la carne, lo que quieran, para unas tapitas con pan, como sea. Una reducción de balsámico. Los ingredientes que vamos a necesitar aquí están, azúcar, puede ser azúcar blanca, morena, miel o panela, vinagre balsámico y a mí me gusta ponerle un poquito de aroma con especias, así que aquí les tengo canela y anís estrellado que me encanta. Prepararlo es súper fácil. A fuego medio, medio bajo, vamos a incorporar los ingredientes. Primero el balsámico, luego el azúcar, miel o panela, lo que hayas escogido. Vamos a mezclar un poquito, incorporar las especias, miren que canela tan linda tengo, aquí va, y una estrellita de anís. Vamos a revolver y a dejar que empiece a reducir hasta que llegue más o menos a la mitad del volumen. Les tengo que advertir que esto huele bastante fuerte y que si se acercan mucho seguramente no van a resistir la tentación de toser. Tengan cuidado y no se acerquen mucho porque la verdad que es irritante. El resultado de sabor es absolutamente delicioso. Aquí yo les aconsejo lo siguiente, no lo dejen reducir mucho, mucho, porque como él igual queda caliente, va a seguir espesándose solito. Yo lo que hago es que lo dejo ya, más o menos cuando está en este punto que empieza a verse el fondo de la sartén, pero que igual se junta, y que en la cuchara yo puedo napar, es decir, abro un caminito y ahí se sostiene. Este es el punto en el que lo podemos verter en una botellita, lo podemos verter en una jarrita, va a durar muchísimo tiempo y estará siempre listo para aderezar nuestras ensaladas, un pollo, un pescado y cambiarle por completo el rumbo a las recetas. Espero que les haya gustado, así que si es así, acuérdense, manito arriba. Si te gustó esta receta, recuerda, dale like, muy importante suscribirte a mi canal y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos nuevos videos. Brille en la cocina con Lucero Vilches.